¡Suscríbete! Oye, mira, yo directo, ya me conozco, soy directo, no me ando con chiquitas Redes sociales, presentes, redes sociales dicen que ustedes en el programa de la entrevista con López Obrador Se vieron agachones Pues mira, yo te diría, hay un segmento de gente que piensa que fuimos efectivamente agachones, que nos vimos tibios, ¿no? Hay otro segmento No tan incisivos Hay otro segmento, y yo los escucho a todos, porque a mí me gusta seguir de todos los lados Que dice que le tendimos una celada, que fue injusto, que fuimos muy duros con López Obrador Es más, hay quien dice que ya Televisa se alineó con López Ah, bueno, mira, Pepe, esos son Yo te digo lo que la gente está expresando, con todo respeto, como dice ya sabes quién Yo te voy a decir, yo creo que la entrevista a Andrés Manuel, como la que le hicimos ayer a José Antonio Mid Y mañana Anaya y la semana que entra van a estar Margarita y el Bronco Las hicimos bajo un principio muy importante, y creo que es ese principio que no se debe de perder en una democracia Que es el principio del respeto Yo creo que puedes hacer tú una entrevista muy dura, pero manteniendo el respeto Mucha gente en estas épocas de las redes lo que quiere es un circo romano Morbo Lo que quiere es sangre El gladiador contra el león, a ver quién sale vivo de ahí No, yo me parece que puedes hacer una entrevista, un ejercicio periodístico interesante Siendo respetuoso, manteniendo las diferencias ideológicas Las diferencias, en fin, que existen entre el entrevistador y el entrevistado Pero haciéndolo con todo respeto En las democracias, digamos, más añejas Hay reglas, por algo hay reglas de cómo se deben de hacer los debates parlamentarios Cómo deben de tratarse los políticos con los medios de comunicación Eso no es ser agachón Eso es actuar con respeto Ahora, yo te digo En el caso de la entrevista de Andrés Manuel López Obrador Si la gente lo ve con detenimiento Lo que se va a encontrar es Andrés Manuel López Obrador de cuerpo entero Yo creo que la entrevista sirvió para que la gente pudiera ver La gran cantidad de contradicciones que tiene este personaje Se contradice, Pepe Yo, todas las preguntas que fueron pocas las que le hice Porque pues éramos siete los entrevistadores Entonces en un espacio de hora y media Pues puedes colocar tres, cuatro Por cierto, paréntesis, me comentaba hace un rato Ricardo Rocha También Joaquín López Dóriga Me comentaban que Denise no estuvo ayer Se rompió la mano Se rompió la muñeca Sí, sí, sí Su perro le jaló, un perro grandote Sí, lo dijo Leopoldo Gómez ayer al principio del programa De José Antonio Meade Le mandamos un beso, un abrazo a la querida Denise Mañana ya va a estar con nosotros de regreso En este panel de... Con su manita desconchabadita Sí, pues sí Que te mejores Denise Sí, Denise, sí, así es Pero yo te diría Yo creo en las tres, cuatro preguntas que a mí me tocó hacer Yo quedo satisfecho en el sentido de que creo que quedó claro las contradicciones del personaje Te doy un ejemplo Se dibujó, sí es un autorretrato Bueno, por ejemplo Bueno, ustedes contribuyeron a poner la tela, claro Y los lápices Y la gente que saque su mejor juicio Pero es un tipo que se contradice Por ejemplo Cuando estaba hablando de que él respeta a sus adversarios Y que él es tolerante y plural Y empezó a decir todas esas cosas Yo intervine y le recordé que en el 2016 En la elección de Veracruz Su hermano Arturo Se apoyó al entonces candidato del PRI en Veracruz Y recordarás que López Obrador lo tildó de traidor A su propio hermano Y dijo que incluso lo desconoció Dijo, yo ya no tengo hermanos Yo le pregunté, oiga ¿Cómo le puede decir a un hermano traidor y desconocer a la parentela? Porque tiene una preferencia política diferente Y ahí ya cambió de discurso Del discurso de la tolerancia y la pluralidad de la democracia Pasó al discurso de la patria es primero Citando a Vicente Guerrero Entonces, pues, a ver Entonces ya no entendí ¿Es la patria primero O es la tolerancia y la pluralidad de la democracia? Porque a mí me gusta el discurso de la tolerancia y la pluralidad de la democracia No me gusta cuando alguien empieza a hablar de la patria es primero Y te voy a decir por qué Porque quién decide cuándo es la patria primero Si él va a decidir cuándo es la patria primero Pues mañana le puede llamar No solamente a su hermano Sino a todos nosotros A cualquiera de nosotros los puede llamar traidores Por cierto, te escuchaba con Mario Amparo Casar Que decían, es que esos cinco empresarios Pues nadie, no sé Nadie los conoce No, bueno, el peligro es que hoy empieza con cinco empresarios Mañana va con otros diez Con otros cincuenta Y luego empieza con los medios de comunicación Y luego empieza con quien se le pegue la gana ¿Sabes qué pregunta no le hicieron? A ver ¿Qué va a pasar si gana usted o ganas tú las elecciones? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación? ¿Vas a respetar la libertad de expresión? Pues es que intrínsecamente estaba en ese tema De qué opina usted de los que opinamos diferentes de usted O sea, finalmente pues hay una sociedad Hay parte de los medios de comunicación de la sociedad Que no le convence López Obrador Pero para él pueden llegar a ser hasta traidores O la mafia del poder En fin, es un personaje en ese sentido lleno de contradicciones, Pepe ¿Te doy otro ejemplo? ¿Me da chance de decirte otro ejemplo? Creo que fue Loret que le preguntó acerca de Chávez Y sale con siempre la respuesta en cartabón Diciendo que México, el principio de la no intervención En los distintos extremos La autodeterminación de los pueblos Y ahí yo intervine y le dije Bueno, entonces se equivocó el gobierno mexicano Al romper relaciones con Chile Cuando en 1973 el golpe impuso A la dictadura de Augusto Pinochet Y dijo, no, no, no se equivocó México Ah, entonces una cosa es cómo tratas tú A los dictadores de izquierda Y de lo escandaloso y lo indignante que es este gobierno Sí, muy bien Y yo le dije, pues a mí también me indigna Como usted esta corrupción La diferencia es que usted los va a perdonar Hay borrón y cuenta nueva Y efectivamente dijo, sí, yo voy a ver al futuro Yo no voy a perseguir a los que están robando en este gobierno Por cierto, eso está mandando el mensaje A los que están ahorita De que, pues llévense hasta los lápices Porque... Estamos en el año de Hidalgo, ¿no? No, bueno, se van a llevar hasta la alfombra Si pueden, porque no los van a perseguir Es otra contradicción, Pepe Pero tú le crees al observador esa parte No, yo no le creo Yo creo que ese es el problema del observador Que es un personaje lleno de contradicciones Que, como tiene esas contradicciones Tenemos que recurrir a sus talmudistas Es decir, a los que interpretan la palabra del Señor Los talmudistas eran los rabinos religiosos Que interpretaban los textos sagrados Entonces, cuando tú tienes contradicciones Como hay en la Biblia, contradicciones Pues hay toda una discusión de qué quiso decir Dios Y sus profetas y sus mesías Bueno, lo que tenemos con López Obrador son talmudistas Unos talmudistas que son mis preferidos Como Carlos Urzúa o Gerardo Esquivel Dicen una cosa Otros talmudistas como Paco Ignacio Taibo John Ackerman, en fin Dicen otra cosa ¿A quién le crees? Lo cierto es que es un personaje lleno de contradicciones Y regreso El tema es que yo creo que en esta entrevista Si la gente la escucha La ve con detenimiento No queriendo ver sangre Y un muerto ahí tirado en el estudio Lo que va a ver es eso Es un personaje lleno de contradicciones José Antonio Meade hizo más de 30 menciones Sobre López Obrador Inclusive afirmó que si gana el tabasqueño La estabilidad de nuestra moneda de la economía Van a estar en juego Tres veces En tres ciclos electorales Hemos visto inestabilidad Cada vez que Andrés Manuel Está cerca de ganar una elección En el 2006 Y aquí cualquiera lo recordará Se nos fue el tipo de cambio Y regresó cuando perdió Andrés Manuel En el 2012 Se nos fue el tipo de cambio Y regresó cuando perdió Andrés Manuel Y el año pasado Se nos fue el tipo de cambio Antes de la elección del Estado de México Y regresó cuando perdió Delfina ¿Eso qué quiere decir? Y ahorita está subiendo Y está subiendo Porque eso que con tanto trabajo Se ha construido en México Que es estabilidad y confianza Está en la boleta Y quien representa un riesgo Para la estabilidad Y para la confianza Por sus ideas Por su compañía Pero por algo más importante todavía Por su actitud Es Andrés Manuel Cuando se le contrastó el repudio Que tiene el Partido Revolucionario Institucional Y sus aliados en las elecciones José Antonio Mit Dijo que su candidatura No es continuidad de lo mismo ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? Pues no está en juego el pasado Lo que nos estamos jugando Es el futuro ¿Es parte de la continuidad? No, no es parte de la continuidad Aquí lo que estamos planteando Es un cambio Nadie está planteando continuidad Estamos planteando Una transformación tan profunda Que el candidato soy yo La transformación fue tan profunda Que por primera vez en la historia De un partido político moderno El que encabeza una coalición Es una gente que no tiene militancia Bueno y también hubo la pregunta del libro Leo Zuckerman Ayer te confundieron con Zuckerberg Con Mark Zuckerberg El bronco, ¿verdad? El bronco Te digo que me la haga buena Hombre, caray Te confundió en lugar de decir Leo Zuckerman Tiene 70 mil millones de dólares El señor Zuckerberg Sí, no tendrías que andar Haciendo barbacoa los domingos ¿No? Leo Y queda rica Le preguntaste Bueno, ¿y por qué Si López Obrador Tiene su proyecto de nación Su libro ¿No? Si Experto en políticas públicas Y yo esperaba que Cuando lo destaparon Inmediatamente después Iba a sacar un librazo Un libro Con una narrativa Con todo un proyecto De políticas públicas De qué piensa hacer Y me llamaba la atención Que no hubiera tal libro ¿No? Que le haya dejado ese campo A López Obrador Y fue cuando nos anunció Que en cinco días Va a aparecer su libro ¿No? Desgraciadamente Ahí hay un tropiezo ¿La semana no le dijiste ¿Cómo se va a llamar? No, fue Loret Que le preguntó Bueno, ¿y cómo se va a llamar? Y dijo No me acuerdo ¿No? Todavía no decido Luego digo yo A José Antonio Meade Anoche Pepe Primero Lo vi con una pasión Que no le había visto Hasta Joaquín López Dórigas Le preguntó Por esa enjundia Por esa emoción O sea, finalmente Vimos un José Antonio Meade Que creo que Ya está entendiendo Que tiene que conectar Más en la parte emocional Más que ser Un profesor universitario Déjame ponértelo así Creo que Que hizo buenos argumentos Pero tiene un problema José Antonio Meade Es un problema Muy grandote Y que pues salió En la entrevista Que Pues que representa Una mala marca Que es el PRI Yo se lo dije Está pesando más La marca Que el candidato Y la marca es muy mala La marca del PRI Está muy desprestigiada Es corrupción Él contestó Que bueno Pero que el que va a estar En la boleta Es él No la marca Pues sí Pero la verdad Es que atrás Del nombre José Antonio Meade Está el PRI Y está todavía algo Quizá más importante El fantasma Del presidente Peña Nieto ¿No? Este Y ahí en ese sentido Es cuando Cuando José Antonio Meade Tiene que salir a defender Lo indefendible ¿Cuánto? Es decir Que él sí considera Al presidente Peña Nieto Como honesto Cuando la gran mayoría De los mexicanos No piensa lo contrario O Cuando habla De las malas compañías De López Obrador El Bester Gordillo El Napoléon Gómez Urruti A René Bejarat ¿No? Pues la pregunta Que luego luego salió ¿Y qué opina usted De Carlos Romero de Champs? ¿No? Que ahora lo acompaña a usted Y Y bueno Y tuvo que salir a defender A Romero de Champs Hablo de usted A mí me han dicho mucha gente Y seguramente ustedes Han escuchado Carlos, Pepe Que te dicen Yo sí votaría por Meade Si no fuera el candidato Del PRI ¿No? O sea Le está pesando Es una lápida Para José Antonio Meade El PRI Y Ser el candidato Del presidente Del presidente Peña Nieto Observamos En lo personal Observé a noche algo bien interesante Me parece interesante Cuando estaba Meade con ustedes En tercer grado Mencionó Treinta y tantas veces A López Obrador Sí Muy importante eso Fíjate que Déjame terminar mi argumento Perdón Digo ya estás como mí No dejas hablar Disculpa Digo perdón Ya estás como López Obrador Que no dejas hablar Disculpa Bueno Treinta y tantas veces mencionó Es decir López Obrador Estuvo en el debate De Meade Con Televisa Tersegrado Muy presente Y al mismo tiempo Estaba en TV Azteca Muy presente Porque lo estaba entrevistado El colega Javier Alatorre Correcto Estábamos mirando No los ratings Porque no los tengo en la mano Pero sí estábamos mirando Los impactos en las redes Sí En las redes sociales La entrevista de Alatorre Dice aquí esta nota Alcanzó treinta y tres mil Quinientas personas en vivo En la página de Morena Mientras que La de los periodistas De Televisa Llegó a poco más de treinta y un mil En la página De noticieros de Televisa En Trending Topics Smith fue el ganador La tendencia a mí De tercer grado Se posicionó Antes de que iniciara el programa A las once de la noche Y pronto estuvo en primer lugar Y el hashtag AMLO con Alatorre Alcanzó el cuarto lugar Y nunca estuvo Por encima del candidato del PRI Otro más AMLO en Azteca También llegó al cuarto lugar Entre los seguidores De Nación 3-2-1 Del financiero La cosa estuvo empatada Pues mientras el candidato Priista fue el ganador En Twitter López Obrador se llevó Facebook Aquí hay una inquietud ¿Por qué Televisa adelantó El programa con López Obrador? Para hacer competencia De rating con TV Azteca Cuando sabían que iba a estar Yo no tengo esa información Yo sé que El tema es que Lo que se pactaron Fueron las entrevistas Y lo que se pactó Es que el día Que se hace la entrevista Se pasa Se pasa No hay una fecha fija No Es muy claro Y te quiero decir Que en ese sentido Pues las entrevistas Es cuando caen Tú sabes que Depende de las agendas Del candidato Mañana va Ricardo Anaya Mañana va Ricardo Anaya Por cierto Déjame nada más decirte Con respecto a López Obrador Presente en la entrevista de MIR Claramente lo que quiso hacer Es el contraste Con López Obrador Y solamente en una ocasión Creo que mencionó A Ricardo Anaya O sea Ya tienen todos muy claros Que aquí Al que hay que ¿No? Al que hay que posicionarse En contra Es a López Obrador Bueno Aquí hay otra medición De algo que se llama Tweet Rich Sí Y dice Mientras la tendencia MIR en tercer grado Registró 291 mil 894 cuentas alcanzadas Que son 341 mil impresiones Y pico 100 tweets por minuto Tweet Rich Tweet Rich Dice Hechos obtuvo 1 millón 829 mil cuentas 2 millones 103 mil impresiones Y 100 tweets Cada 30 segundos Te está diciendo Que tuvo más impacto Cuando menos en redes Pero a ver Tienes que ser muy cuidados Porque quién sabe Cuántos son robots Exacto Ahora Lo que sí te quiero decir Y que es una cosa Que me tiene muy animado En esta temporada electoral Pepe Es la gran cantidad De rating Y de efectos En las redes sociales Que está teniendo El interés Que está despertando Es impresionante El rating Que tuvo el debate El rating Que ha tenido Estos dos entrevistas Que hemos hecho En tercer grado Los posdebates La gente está muy metida Con la política en México Qué bueno Hombre Esa sí es una muy buena noticia Del proceso electoral Gracias Leo Mañana Anaya Por cierto Mañana Anaya Ya lo comentaremos El próximo jueves ¿Te parece? Con muchísimo gusto Pepe Claro que sí Gracias Leo A ver cómo le va Al joven Maravilla Que creo que tiene mucho Que ganar En esta entrevista Creo que es el que podría Ganar más O perder más También Vamos a ver cómo le va Al joven Maravilla Gracias Leo Gracias Pepe Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Leo Son las famosas Últimas palabras De Leo Zuckerman Buenas noches Buenas noches Buenas noches